Si tuviera que describir con una palabra lo que siento, esa palabra es gratitud. De Marcos me enamoro su transparencia, su sinceridad, su humildad. Él se muestra tal cual es y se brinda con total calidez. Para mí Marcos es mi refugio seguro, mi compañero de fierro, mi sostén en el día a día. Lo elijo porque con él me siento a salvo, me siento segura y cuando me toma de la mano quiero que me acompañe hasta el final. Quiero formar una familia juntos, acompañarnos mutuamente, apoyarlo en todo lo que se proponga y en todo lo que le gusta y apasiona hacer. Amo conversar con él, compartirnos cómo fue nuestro día, desde las cosas cotidianas hasta las cosas más profundas. Marcos es un gran compañero y sé que va a ser un gran padre. Para mí es un momento increíble, impensado, un sueño hecho realidad. Encontrarme con una compañera y sentir que tengo mucho para brindar al otro. De Irma me enamoró su sencillez, humildad, dulzura, su escucha paciente, buena predisposición, alegría y frescura. Con ella deseamos formar una familia que ya comenzamos con María Paz. Queremos seguir creciendo y madurando juntos en todo lo que nos falta. Ser sólidos desde el amor, poder dar lo mejor nuestro y todas las herramientas a nuestros hijos. Y siempre estar unidos con nuestra familia. Doy gracias a Dios por ponerme a mi lado a un compañero de corazón puro, dulce, alegre, que me hace reír, que me cuida y me contiene. Doy gracias a Dios porque es un sueño hecho realidad, donde derribé muchos miedos e inseguridades. Porque encontrarme con Irma fue un sueño, porque es única y quiero todo con ella. Nos sentimos afortunados de estar juntos, de tener la posibilidad de amar y de recibir amor. Gracias. 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 Gracias.